Corroboró el secretario del Ayuntamiento Alfredo Pasetina que dentro de poco elementos de la Guardia Nacional se instalarían en Playa del Carmen, luego de que en este momento se busque el espacio para que las tropas y sus vehículos puedan instalarse aquí en Playa del Carmen. En eso se está manejando todo lo que es la logística, no te podría yo contestar con seguridad al respecto, lo único que sí, ya nos pidieron espacios para que esas personas puedan estar en presencia directamente aquí en Soledad. ¿Pero en qué parte del territorio? Eso es lo que estamos buscando, ellos buscan unas determinadas necesidades al respecto por la logística que ellos traen de sus vehículos, de sus personas, de donde pernotan, sus alimentos, su zona de mando. En torno a la acusación formal realizada por el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Alberto Capella Ibarra, contra el gobierno de Laura Bernstein que se ha negado al mando único y el incremento de los delitos de alto impacto por esta decisión de la alcaldesa, el encargado de la política interna municipal, Pasetina, precisó al ignorar en qué estadística se basa Capella para tal afirmación. ¿Las declaraciones de Capella serían contingentes políticos según su percepción? Pues nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos a gobernar a todos los solidariedades, que esa es la prioridad de la presidenta Laura. No sé en base a qué estadísticas usó, y nosotros seremos siempre respetuosos de la investidura del gobernador, de las autoridades estatales. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.